Toda la vida me ha gustado construir, porque conforme uno va trabajando, lo que construye se va haciendo más y más grande. Tan grande que le sirve a otros, como las realidades, hospitales y escuelas. Así entiendo también la vida, como un esfuerzo de construcción. Porque se construyen los acuerdos, el respeto y la confianza de la gente y eso es lo que hoy quiero hacer por Puebla. Construir todo lo necesario para que esta ciudad que nos da tanto orgullo también nos permita construir una vida mejor. Tony Galli. Construyendo el futuro.